Bueno, Mauro, la verdad que como te dije, cuando trajiste el plato, queríamos comida italiana, sabores. Eras el día para convertirte en Totti, en Pirlo, ser el gran capitán italiano. Y, si damos fuera y la cope, parece que no, el equipo no funcionó bien hoy. Bueno, los French Toast, Lisa y todo el equipo eran muy sabrosos, estaban muy lindos decorados. Eligieron muy bien los platos y era un desayuno muy lindo para comer. Los filetes romanas no llegaron. Una lástima porque se vio un poco de cocina, de buena cocina en su puré. Y la tarta a mí me encantó, el relleno, la espinaca estaba muy bien, la masa estaba bien hecha, bien fina. Le faltó un poquito más de horno y la ensalada estaba por ahí un poco toqueteada de más. Hoy es un tres. Tres puntos de Cris para el equipo rojo. Feli. Equipo rojo. Empezamos con unos French Toast que estaban, creo que, balanceados entre pan, Nutella y fruta. Me gustó mucho las combinaciones, cómo lo armaron, los presentaron a los tres. Y es filé y puré que, bueno, no llegaron a la mesa a tiempo. La tarta, me gustó mucho el relleno, pero también le faltó tiempo en el horno. La ensalada estaba bien aderezada y muy sabrosa. Mi puntaje es un tres. Tres puntos de Feli para el equipo rojo. En total, seis puntos para ellos. Ahora vamos a conocer los puntajes para el equipo verde. Cris. Bueno, Diego, la verdad que armaste un equipo, un equipo un poco desprolijo como sos vos. Fijate esos pequeños detalles para cocinar técnicamente que se puedan lucir todos. Un French Toast desprolijo, pero por dentro con mucho sabor. La verdad que hicieron un gran acierto para ponerle banana adentro. El filé de merluza estaba muy rico, sabores caseros, muy amigables, fácil, simple como debe ser. Y para terminar, Ana, la verdad te felicito. La tarta estaba bien, la receta estaba buena. Solo faltó unos minutos, pero estaban bien los puerros, estaban bien las combinaciones. Y estaba bien la ensalada. Quizás por ahí con un poquito más de vinagre y aceite. Mi puntaje para ustedes hoy es un seis. Seis puntos de Cris para el equipo verde. Feli. Equipo verde, una bandeja de French Toast que me gustaron. Algo desprolijos, algo caseros, pero de sabor estaban, yo me anoté, potentes. A mí me tocó la merluza cruda. Elegí probar el plato de Jime, que estaba la verdad que muy bueno. El puré estaba muy bien, pero bueno, yo evalúo también que llegaron dos filets a la mesa crudos. Y por último, a la tarta le faltó un poquito de tiempo. La masa y el relleno estaban muy sabrosos. La vinagreta también me gustó. Así que mi puntaje es un cinco. Cinco puntos de Feli para el equipo verde. En total para el equipo verde, once puntos se llevan el día. Felicitaciones para el equipo verde. Y para el equipo rojo, seis puntos. A seguir cocinando de la mejor manera el total.